Familias, hoy os vamos a proponer en Cometo dos recetas, un sencillísimo y atemporal, digo atemporal porque nos vale en cualquier momento del año, un pastel de ternera con patatas y queso. Esto lo metes al microondas o al horno y has triunfado. Y es tan sencillo que lo vamos a poner en el horno y mientras se va haciendo nos preparamos un clásico de todos los aperitivos. Cada vez están más de moda, son unos totopos, totopos que son estos nachos así como que después explicaremos esta tarde de diferencia entre nachos y totopos. Pero totopos con salsa de queso, mira la salsa de queso que hemos hecho, completamente casera. Esto esta tarde en Cometo, veréis que es súper sencillo. 8 menos 10, Canal Sur Televisión. Impresante.